Buenos días, Marimar, ¿y esa judía blanca? Pues mira, estas judías son de un pueblo de aquí, de Aunión, de Antonio, y es una semilla que lleva él conservando de sus antepasados. Bueno, voy a conocerle. Antonio, ¿lleváis sembrando esta judía blanca toda la vida en Aunión? Pues yo que yo me acuerde, sí, toda la vida. Mi padre ya la sembraba de mi abuelo y tal, y sí, esta judía blanca de manteca que se llama, pues es muy conocida aquí en la zona. Es muy curioso, ¿no? Una judía blanca que realmente es judía verde. Es judía verde, así es, pero es muy suave y muy buena. Así es tu judía blanca. Así es la judía. Es larga, es tierna, y en caso de para hacerla, mira, no hay nada más que quitarle estas dos puntas, no ves, no tiene hebra, y a partir. Alberto, enséñame cómo recogerlas. Pues mira, es muy fácil. Pones aquí la uña y rompes. Pones aquí la uña y rompes. La mata, cuando estás cubriendo judías, no se debe de mover, no decir pum, 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 así no. Toda esta judía blanca es judía verde. ¿Cómo se convertiría en legumbre en las que tomamos de cuchara? Vamos a ver, si las dejamos que se granen, que el grano se haga gordo, pues luego lo abres y se seque, pues el grano, saldría el grano gordo, y una vez seco, pues ese es lo que sería el legumbre. ¿Dónde puedo conseguir tu judía? Pues estas judías, yo vendo aquí en Aúñón, mi mujer las tiene en Alcocer, allí que tiene una pequeña tienda, y luego en Guadalajara llevo a Frutas Cano, y en la calle Doctor Fleming a Frutas Zorita, Paco y Pili también las tienen allí. Pues me voy a coger la cestita y me voy a cocinarla, así luego te voy la plata, ¿vale? Muchas gracias, venga, hasta ahora. Ana, ¿qué plato podemos hacer con esta judía blanca? Pues hija, con esta judía blanca que es especial de aquí de la zona, que está buenísima, pues las vamos a hervir en un poco de agua, las vas a probar con aceite de aquí de la almazara nuestra, y luego pues hacemos unas con un poquito de jamón y otras con un poquito de pimentón. Uy, ha cambiado de color. Sí, claro. ¿También es mucha judía blanca? Pues sí, normalmente también conservamos, o la congelamos, la escaldamos y la congelamos, ahora que sepa, ya se está terminando, pero normalmente la gente guarda para parte del invierno. Y estas con pimentón y un poquito de patata. ¿Las probamos aquí? No, ahora nos vamos a la plaza, así conocéis un poco la plaza. Vamos, ¿no te gustan a ti? A mí me encantan con un poquito de ajo y jamón. A ti la judía te gusta sin nada. Sin nada, a mí me gusta esta, según cocida y con aceite crudo. ¿Cuál me recomiendas tú? Pues a mí me gustan de las tres formas, porque así puedes comer judías prácticamente más a menudo y es de forma diferente. Y están de las tres formas, están muy buenas. Yo voy a probar las hervidas. Yo voy a probar estas que están rehogadas con un poquito de pimentón. Están riquísimas. Qué buena mano y qué buena receta familia. Muy buenas y muy suaves. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir probándolas. Hasta luego.